Muy buenas tardes mi gente del canal, me ha llegado su TV Westin House, de 32 pulgadas, lo cual me dice el cliente, de repente se le apagó, y el otro día la prendió, volvió prendido y se apagó otra vez, esta vez no ha vuelto a funcionar más, pero si prende el lente rojo stand-by, cuando le damos power, se pone sur, es decir, que la tarjeta está funcionando, pero este tipo de televisor usa una tarjeta moderna, la cual vemos que usa dos fuentes, es decir, que no tiene voltaje de stand-by en la salida de las regletas, es decir, que voy a dar ese dato para principiantes, porque yo sé que los verdugos de mi canal conocen todo eso, pero los principiantes que están iniciando, a lo mejor no conocen ese detalle, ahora bien, las tarjetas que usan un solo transformador, siempre tienen el voltaje stand-by de los LED en la fuente, o sea, que uno puede medir si es la tarjeta o los LED que están dañados, pero en ese caso no, porque esta tarjeta enciende con un pulso esta fuente, la cual alimenta los LED, es decir, que no tiene voltaje stand-by, y para poder darse cuenta, si es tan bueno la salida de los LED, hay que hacer la prueba, y así descaptar, de que la fuente esté dañada, tenemos la prueba, conectaremos, aquí, este pin, es una regleta que tenemos la prueba, si como no tal, tiene una tirada eléctrica, entonces ahora conectaremos la red eléctrica, que es esta, con el control, conectaremos la delgapa a la vuelta, si enciende, descartamos la fuente, vemos que la LED está stand-by aquí, le daremos a encender, y verificaremos la letra, vemos, perfecto, vimos que encendió los LED, le damos de nuevo, lo tengo en la serie, ella va a apagar y a prender, porque está en la serie, le damos Paul nuevamente, vemos que enciende, y se cae, le damos Paul de nuevo, enciende y se cae, como yo lo tengo en una serie, es decir, que la tarjeta está en buen estado, está emitiendo los voltajes, la regleta es LED, es decir, que el problema está acá, en la tiración, vamos a proceder a desarmar, y a darle solución, a esta falla, muy bien mi gente, ya hemos retirado, la primera tapa, que es la que va a la orilla, lo hemos retirado, ahora vamos a proceder, a retirar, el cristal, llámese pantalla, vamos a proceder, a retirarlo, para así entonces, poder empezar, con el trabajo, muy bien mi gente, el canal, según podemos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 sleds, y trae 2 regletas, voy a decir, que son 18, probablemente, serían a 3 volti, pero, ahorita haremos, hacer prueba, y verificaremos, cual de las regletas, está mala, o si es un LED, o si son todas, un día mi gente, del canal, aquí vamos a probar, la primera tira, presionaremos el botón, de nuestro probador, se me hace un poco incómodo, porque estoy solo, si presionamos, pueden ver, que esta tira, prende completamente, prende entera, de todos los retos, es decir, que posiblemente, el problema, está en aquella, tenemos solo el punto, y presionaremos, presionamos, y no prende, es decir, aquella tira, es la del problema, procederemos, a ver, cual de las regletas, malos, y así reemplazarlo, si hay más, de un LED, con problema, reemplazaremos, la regleta completa, pero si es un solo, simplemente, reemplazaremos ese LED, muy bien, mi gente del canal, he podido localizar, cuatro LED en corto, estos cuatro, del lado derecho, están en corto, eso no me prende, es decir, que debo cambiar, la regleta completa, si presionamos, vemos, que ya prenden, pero esto de aquí, no prenden, es decir, que están en corto, muy bien, mi gente del canal, hemos conectado, el tester, del probador, para si darnos cuenta, de cuántos voltios, son los LEDs, colocaremos, positivo, en el positivo, y negativo, en el negativo, es decir, así, con esta prueba, así, presionaremos acá, y nos damos cuenta, cuánto voltio, trabaja la LED, pero en esta vez, vamos a medir, la regleta, completa, es decir, la regleta completa, presionaremos, vemos que tenemos, 26.2 voltios, en el tester, presionaremos nuevamente, aquí, 26.2 voltios, eso tenemos, dividiremos, estos nueve, LED, en ese voltaje, y nos damos cuenta, a cuánto voltio es cada uno, muy bien, mi gente del canal, es solo 26.2 voltios, cuando yo lo divido, me da, 2.9 voltios, es decir, estos LED, trabajan a 3 voltios, es decir, cuando lo divido, dentro de los nueve, me da ese voltio, es decir, que pueden reemplazar, esas regletas, aunque no sea la misma, por otras regletas, que los LED, trabajen a 3 voltios, o en caso, que no la consigan, tendrían que reemplazar, los 4 LED, que están, en malestar, pero seguiremos buscando, a ver si encontramos, la misma regleta, muy bien, mi gente del canal, de YouTube, no pudimos localizar, la regleta, entonces, tuvimos que reemplazarla, por otra, esta es la original, yo le había contado, que tenía 4 LED dañado, pero cuando seguí buscando, había otro LED, que estaba en consumo, es decir, que también se iba a dañar, entonces, tuve que hacer lo siguiente, reemplazarla, por otra regleta, parecida, pero de 3 voltios, no me encajó muy bien, pero me hace el trabajo, lo he conectado a la serie, como ven, le daré a la tecla Power, con el control, pueden notar, que ya prende, y se apaga, la tecla Power, prende, y se apaga, pues ya está en la serie, es decir, que ya está prendiendo normal, si yo reconecto, y conecto en la luz, directa, debe de quedarse prendida, cuando le doy a la tecla Power, como bien pueden notar, se ha quedado prendido, es decir, que ya están estabilizados, las regletas, ahora bien, luego terminamos de ensamblar, entonces, haremos la reducción, de voltaje, para que así, no vuelva a dañarse, durante un tiempo, muy, muy largo, muy bien, mi gente del canal, procederemos de conectar, la red eléctrica, y daremos la tecla Power, vemos que encendió, efectivamente mi gente, tenemos buena imagen, vemos el logo, Westinghouse, es decir, que el trabajo de los LED, ha quedado perfectamente, nos vemos punto luminoso, en la pantalla, vemos que está todo perfecto, ahora bien, continuaremos, con la segunda parte, con la cual le dije, que iba a trabajar, con la reducción, de voltajes, de las regletas LED, este tipo de televisor, trae dos regletas, la cual tiene, 9 LED cada uno, si sumamos, son 18 LED, entonces, estos LED, cada uno, trabaja a 3.3 voltios, haremos lo posible, para que trabajen, a 2.97, o a 2.90, que es un voltaje, por la cual, el LED, debe durar mucho tiempo, y no quemarse, y así el cliente, no tener ese tipo de problema, en futuros venideros, procederemos, muy bien, mi gente del canal, esto es un poquito, avanzado, para los principiantes, pero, yo creo que, si usan la matemática, pueden hacer algo, este es el voltaje, de los LED, ya reducido, si nos fijamos aquí, en el TET, tengo 53.7, ese ya es el consumo, de las 18 LED, que tiene el televisor, si dividimos, esos 53.7, nos da, 2.97 voltios, cada LED, es decir, que esos LED, son a 3.3 voltios, y si lo mantenemos trabajando, a 2.97, podemos decir, durará mucho tiempo, sin dañarse, pero mucho tiempo, porque ya no están, trabajando al máximo, ya no están trabajando, al máximo, es decir, que este TV, creo que no volverá, a mi taller, por ese problema, nuevamente, y eso es, lo que buscamos, que el cliente, quede satisfecho, este es el resultado, de la reducción, ahora bien, voy a ponerle, el otro resultado, de cuando está, veremos, que esta barra, estará en el máximo, y este voltio de aquí, subirá, a casi 60, es decir, que ahí estará trabajando, con el otro, 3.3, pero cuando reducimos, el voltaje, este de aquí, que es el consumo, baja a 53.7, y aquí, a 64, es decir, que ahí queda trabajando, a la perfección, y no se dañará, de los leds nuevamente, durante mucho tiempo, seguimos, para mostrarle, cómo es que se ve, cuando están trabajando, al máximo, muy bien, mi gente del canal, si bien pueden notar, esta es la otra parte, donde les muestro, según pueden ver aquí, está la barra, al 100%, ya el voltaje aquí, aumentó, es decir, si dividimos, este voltaje, 58.8, 58.9, si lo dividimos, nos va a dar, el consumo de los leds, que son, 3.3 voltios, es decir, que ahí está trabajando, al máximo, pero, cuando entramos a la reducción, que bajamos, la intensidad de voltaje, aquí también baja, es decir, que ahí está trabajando, al máximo, y, ese problema, por lo cual vino, puede ocurrir nuevamente, es decir, este TV, para que no vuelva, a dañarse nuevamente, ese problema, hay que hacer, la reducción de voltaje, la cual le mostré, anteriormente, ya con este video, por lo menos, pueden ver, exactamente, como que viene, al máximo, eso es, para que tengan problemas, pero ya nosotros, tenemos el truco, de resolverlo, esto es, un nuevo video más, de Electronica Mario, tutoriales, les invito, a suscribirse a mi canal, denle like, y compartan mis videos, Wasting How, reparado, y a la vez, reducción, de voltaje, de regletas LED, y a la vez, Еще Equip곳, de regletas, de Karen, Gracias.